El director de la Escuela de Profesionalización de la Policía en la entidad, Miguel Marchand, informó sobre las actividades y los cursos que están desarrollando en varios municipios del Estado para el mejoramiento del desempeño de los elementos de la policía, al igual que los están preparando para los juicios orales. Empezamos en enero ya con la actualización ya para todos los policías del Estado, por instrucciones del señor gobernador y el secretario, ya continuamos con esto. Quiero decirte que a partir de marzo empezamos con la especialización. Ahorita nos está exigiendo el Sistema Nacional de Seguridad Pública que empecemos con el nuevo modelo policial, con las cuestiones de los juicios orales que se supone que entran en efecto en octubre. Ahorita se está haciendo una gira, quiero decirte que estamos haciendo una gira por los municipios que no cuentan con el programa Subsemon para capacitarlos. Los municipios que no cuentan con el programa Subsemon se quejan de que tampoco tienen finanzas sanas, y es por eso que nos ayudan a su gente a capacitar. Por eso nos dio instrucciones el señor gobernador y el secretario de Seguridad Pública para que nosotros nos trasladáramos con nuestros instructores a los diferentes municipios. Empezamos, quiero comentarte, que empezamos en Catún y Quim el día lunes y hoy casualmente está el secretario de Seguridad Pública ahí supervisando que efectivamente la academia esté trabajando. El año pasado el señor gobernador invirtió muchísimo dinero en adquisición de armamento de primer nivel, en adquisición de patrullas y no se le está dando el uso adecuado, ni lo tiene la gente capacitada en función a lo que en realidad debe ser ese equipo. Quiero comentarte que ni siquiera nos recortaron el presupuesto, al contrario nos agilizaron el presupuesto de este año, un poco más rápido están abriendo un poco más a tiempo que en el que no hemos entrado. El C3 depende de la Secretaría de Seguridad Pública y quiero comentarte que no, el C3, el Centro de Control y Confianza, depende de la Secretaría de Gobierno. Gracias. 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 Gracias.